Hoy, qué tonto. Efectivamente, hay nuevas incorporaciones a la lista Falcani. Una de las entradas fuertes de hoy es para Fernando Masabeu Herrero, el considerado zar de la familia Masabeu, cuya sociedad es el conglomerado de empresas más importantes de Asturias, centrado en actividades como la construcción, la energía o las bodegas. Pues bien, según el confidencial, Fernando Masabeu tuvo hasta ocho cuentas entre 2006 y 2007 en el Banco Suizo. Lo que no se le puede criticar es que no tenga arraigo en Asturias. Podría haberse llevado el dinero a las Islas Caimán, pero prefirió llevárselo a un lugar pequeño, verde y con vacas, que le recordaba más a su casa. Bien, y otra entrada potente en la lista es la de Jordi Pujol Ferrusola. Sí, a los Pujol se les quedó pequeña Andorra y se llevaron también dinero a Sueza. El mayor de los Pujol, junto con su mujer, mantuvo abierta una cuenta en el HSBC en 1994 durante nueve meses, aunque en la información no se detalla la cantidad. Amigos, no hace falta ser un lince para saber qué estaba pasando. Entraron Pujol Ferrusola y su mujer y todo acabó nueve meses después. Es lo que yo llamo un buen ingreso. La Aliza Falciani está on fire y hoy se incorpora a ella también una familia. Os daré una pista. A, B, C. No, no son eso, no son los Jackson 5, son los Luca de Tena, los fundadores de ABC. El HSBC había 1,3 millones de euros a nombre de Guillermo Luca de Tena Brunet, su mujer Soledad García Conde Tartiere y sus dos hijas María Catalina y María Soledad, también conocidas como Cata y Petisa. Que ya os vale también, Cata y Petisa, tener apellidos tan ritmo en bates y que os llamen como a dos caniches. La familia afirma que el día de hoy esas cuentas ya están regularizadas. Y puede que nunca fosen delito. Con esos apellidos tan largos empezaban a escribir el formulario del banco en Madrid, pero terminaban en Suiza. Más novedades en la lista. Nuestra siguiente entrada fue exdiputado del PP, exabogado de Bárcenas y exasesor de la familia Luca de Tena. Jorge Trias Soñue, el hombre que sacó a la luz los papeles del excesorero del PP, también tuvo una cuenta en Suiza en 1992, según el confidencial. Pero él lo niega. 1992. Ese es el dato. ¿Qué español no tiene algo de lo que arrepentirse ese año? Ya lo creo. Trias de abrirse una cuenta en Suiza y el resto de españoles de llevar una camiseta de curro. Así es.